Patiente de Mérquez ale niečo sa tam deje trošku provlíkne displej pak to asi neopraveme ale rozebra tam uvijú ročné takže vítám všechny milovníky historické audiotechniky u mýho nového videa vyteklý baterky samozřejmě v minulosti chybilo šrábky tady jsou ještě čtyři slavný klávesí z osmdesátých let Casio VL1 takovýmhle poufdru hezkým používaly je hvězdy populární hudby na čem to drží ještě tady je Trimmer Tuning asi na vyladení toaliny nebo něco takového tlačítko asi reset nebo co nevím proč je tam P napsaný to je asi pro smazání programu třeba oni jsou programovatelní ty klávesy takže 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 tak 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 No, 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 no. Ahora se musel de recoger aquí todo. Es univerzal. Estoy muy rád. No se vejo. No se vejo. No se vejo. Puedo probar a probar a probar a probar. No se vejo. No, no. El batería parece que está en el momento. Může tam být patný kontakt v tomu konektoru. Tady je kolík. A tady je to druhý. A tady by to mělo být propojený někde. Jo. Kontakt v konektoru je dobrý. To je ovšem ale pěkně zajímavý teda. Protože... Tady tohle moc není na opravu jinak. Odpory mají takový zelený vývody. Vypadá to zoxidovaně. Ale... Hm. Mám měřit všechny odpory. Nicméně jsou předušený. ... No... No... y 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 que se muestran en suprancias las las que se muestran en suprancias pero la cesta se muestran en suprancias esto no parece bien esto me parece un avladaño de los que se muestran las baterías las las que se muestran y me acuerdo así que es una oportunidad no hay más chance, que lo opravím si es que es muy agradable tal vez que se ha ido a proponer esta es muy bien esta es muy bien ¿Vale? 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 ¿De acuerdo? Y ya está. A je, to jeaco noví. Tak, šanda je preventivně přelepená. Nechtěl bych to opravovat, až se to odlepí. Tak. Nastavíme 6V na zdroji. Omecníme prout na 100mA. Třeba připojíme. A je to stejný, jak to bylo. Nic to nedělá. Ono to teda není zapnutý, ale... Kde je ten vypínač? Píňáč už je ztratený. Někde. Pořád nic. Buď to je v high displeji, anebo to nejde. Dobře. Pojďme prověřit kondenzátory. To je opět. Zbyt. Pojďme se tu tako. Nechati. Moje. 6V Nechati. Pročekně. Pojďme se. Nechati. como se llama la deslizante se llama como se llama como se llama como se llama la deslizante son muy bien pero se puede ver también en el escritur porque escritur se puede ver los metenarios los los metenarios los metenarios los metenarios la situación los metenarios vamos a ver el trinidad vamos a ver el trinidad los trinidad son todos los dióteros los trinidad son muy bien pero tenemos en la trinidad solo 10kW a ya no es algo que puede ser la vítima ¿por qué no hay? no es 10kg, ¿no? si se dice 104 10 plus no es 100kg 10 plus 4 es 0 100kg 100kg pero claro que tiene que ser verdadero aquí está el chip y estamos terminando voy a probar a probar a probar a probar a probar uno va a otro va a no la 63% la 41 y y si no el displeo tiene un 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 como si se trata de una parada. Pero si se trata de una parada más alta, pero si se trata de una parada. Ah, yo. No, como yo me dije, es un parada. con displea con displea. Yo tengo un sentido, que esta necesaria una electrónica ya está un poco necesitada. El cero ya está. Es muy bueno, son muy bien y ¿Qué tengo que hacer? como si no se puede hacer cuando se puede hacer un chip y más y displey sin displey ya no se programó y es así así es así tenemos aquí tres chipes un microprocesor un silvestre no sé qué es pero no sé si no hay ninguna información pero podría ser un regulador y Esto podría ser la razón por qué no funciona, si no funciona. El silvaño está en orden. Esto es el único que se puede verlojir. Esto no hace nada. no hay nada 2,3,4,5,7 es 4,5V que no se veía es 3,5V No sé si el típico en vídeo está bien. ¿O un punto se opravó en vídeo en YouTube? Aquí es 2.6. ¿O un punto se opravó en vídeo? 4.6. En el caso, se supe un y... ...y sepóval en la llave. Y después de su placer, se lo sopas de la llave a... ...y sepóval de la llave a... ...es que sepóval. Y además de su placer. En el sitio de llave, el maestro sepóvalo en la llave. Si sepóval en la llave, ...ipoval en la llave. Ahora que, si lo he aprendido por el tiempo, ...fue, que lo he aprendido. ...me lo he aprendido por el placer. ...flex. pero primero, no sé qué hay que estaría en la piscina y por segundo, el microprocesor no se dice nada Así que es un poco de acuerdo. Vuelta y nada. Poder mí es un procesador de Wiesel. Y es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Cuando se opravovó este tipo de claves, y están ahuñiladas por la cvacita en los puestos así que si se combinoía y se quedó en 1mm si se combinoía en 2mm así que se combinoía en 2mm así que se combinoía en 2mm así que esta es una buena opción tiene una buena tiene una buena una buena pero ¡Muja para Dratenka! ¿Alguien puede hacer algo de silvax... ... 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 Y además tienen un calculo, aquí hay un calculo, aquí hay un calculo. Así que si puedes ver en el programa de la conferencia en la conferencia. No, no es genial. Puedo hacer un gráfico. Así que se quedó por 2 meses y llegaron aquí los bravos. Así que intento de cambiar. No sé, ¿qué es esto? Ni los proveedores de ebay no sabían, ¿qué es esto? No sé, ¿qué es esto? LA40... LA63-55, no sé, ¿qué es esto? No sé, que es lo más que tucede, pero no sé, ¿qué es esto? No sé, esto es lo más. Pero, ¿qué tal? Microcontrolor, ¿qué es esto? Paquita nomás, ¿qué tal? Los stopes. así que es un nuevo pero tiene oxígeno así que es un origen así que es un origen vamos a ver para que quede aquí está tak, teď to buď to půjde a nebo to poletí jedna z toho nic takže to je opravdu vadný ten hlavní čip takže to je konečná pro tento přístroj počkat to není reset nevím co to je ani to neštěkne zasilovat šumí pořád tak jako vždycky mhm takže to pan majitel kupilo zbytečně ty integráče tak 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 čau příště